Nena, estoy enamorado, estoy ilusionado y no sé cómo explicarlo Tú me tienes trastornado y el corazón flechao y no sé qué voy a hacer Siempre te vivo imaginando que mi noche me desvelo, tú me vas a enloquecer Pasan las horas, pasan los días y no comprendo vida mía si no me llegas a querer Pasan las horas, pasan los días y no comprendo vida mía si no me llegas a querer Reina mi amor es sincero, pero escucha un te quiero, te amo mi amor Quisiera sentir tus labios, perderme en cada beso, embriagarme de amor Un tacto de amor es firmado, te entrego la rienda de mi corazón Pasan las horas, pasan los días y no comprendo vida mía si no me llegas a querer Pasan las horas, pasan los días y no comprendo vida mía si no me llegas a querer Quisiera besarte, sentir tus labios, darle al mundo que te amo mujer Verte conmigo, sentir tu calor y tal del frío como rayo del sol Eres la llama que arrasa, sorprende, eres la luna que asombra mi noche Fresco la llave que abre la puerta, ven y firmemos este pacto de amor Pasan las horas, pasan los días y no comprendo vida mía si no me llegas a querer Que te quiero, que te amo, que mi amor es sincero, que te quiero solo para ti Bum, 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 me hace el corazón Bum, 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 me hace el corazón Te quiero, que te amo, que mi amor es sincero Que te quiero solo para ti Bum, 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 me hace el corazón Bum, 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 me hace el corazón Uy, muchachita, bum, muchacha Tú que la tienes, dame la gana De media vuelta, darte la vuelta entera Darte la vuelta, darte la vuelta